Música Bueno pues solamente como un pequeño consejo rápido o un quick tip de como seleccionar a faces similares usando esa misma función que se llama Select Similar Dice que pues vamos a ello Por ejemplo si estamos modelando Que se yo, tengo aquí un cubo Y digamos para aplicar esa función Es decir Tengo esta situación Vamos a ver, vamos a darle un poquito más De interés Bueno es decir Si en un momento dado yo quiero seleccionar todas las faces Como esta Yo quiero seleccionarlas todas Ah pero para no estar seleccionando así O que se yo, no hacer esto así O porque seleccionan las otras o esto así O que X cosa que piensa uno que es más rápido Podemos aplicar esta función Que sería selecciono mi face Y de ahí voy donde dice Select Similar Y ahí desde esa forma hemos seleccionado Todas las faces o las caras Que son similarmente parecidas A la seleccionadas Y pues bueno este es un quick tip Un consejo rápido Esperando que Pues te ayude, te ayude con el Con el avance de Maya En el modelaje Para que vayas a Adquiriendo más habilidades Más rápido A modelar tus modelos Bueno y pues nos vemos hasta la próxima Saludos Bueno y si te ha servido un poquito el consejo rápido Pues no olvides suscribirte No olvides dejar tu like Y nos vemos hasta la próxima Saludos